Viene Mena, elige el centro, Jackson conecta en alto, Sarmiento intentaba volea, queda servido para Mena, pide en mano, pide en mano y hay penal, hay penal, hay penal, hay penal. Señoras y señores, se enojan los de Cabo Verde, aquí tenemos la repetición, centro de Mena, gana en el aire Jackson, queda servido, Sarmiento intentaba conectar, bombazo de Mena. Vamos a ver, es en el segundo desvío, porque el primero no hay. Jackson te desea, conecta Mena, bombazo, ahí está la mano. Ahí está, ahí está. Ahora sí, es Jordi Caicedo, gol, ecuatoriano, perfecto, el jugador intentaba, buscaba, luchaba, paso a paso, milímetro a milímetro con fútbol, intentaba con sus jóvenes figuras, llegar al gol, que finalmente llega tras una pelota parada, un rebote y un penal, que Jordi Caicedo amaga bien al golero, Marcio de Rosa, come cuento, vuela al palo derecho, Jordi elige el centro, y de inmediato llega el primer tanto del partido, Jordi Caicedo pone la firma Germán, activa la magia, Permis Moisés, está desmarcado, ahora Mena aparece entre línea, viene Jordi, viene Jordi, cierra, y traba en el momento justo Borges, en una jugada que fue de tiqui tiqui, chocolate puro, ese es el fútbol de Colón. Y tenemos más acción, Jerry. Saca Platita, Sarmiento queda servido, Mena limpia todo, Plata, y tremendo trayazo, pedía la pelota Jordi también, ahora sí se entendieron los chiquitines, se juntó la magia, Germán, Jordi, Plata ahora, y viene Enner, hay espacio, Jordi le marca el camino, va servido, bien Ibarra al andar, servido con Plata, pasó cerquita del palo izquierdo de Marcio de Acosta, señoras y señores, esta fue buena de Ecuador, Enner, una pelota que parecía perdida, la logra reconquistar Ibarra, atrás y Plata, la pelota, le fue quitando pintura al palo izquierdo. Y en el talón de aquí les dice Don Mesías, Ana, pide pelota, atención, campana, libre de marca, le esconde, viene, ahora sí viene en el empanadito del área, viene Enner, fácil, para las manos de Marcio de Arroz, Estefano. Con paso largo, atención, y ahí espacio, corre y pide, levanta la cabeza, viene el centro, recibe Franco, Plata, y salva, increíble, Marcio de Arroz, señoras, tremendo esfuerzo, y esto me asusta, y esto me asusta, qué pasó con Platita que se extremó para conectar con pelota tras el pase de Franco, en una muy buena jugada con un juego directo y pelotazo, tras un cambio de lado y lado y pide asistencia, Atención, cuidado, se me ponen los nervios de punta, Majo, ¿qué pasa con Plata? Bueno, y me imagino que por esto, por lo ocurrido en este momento que estamos observando, se va a venir una variante más, lo vemos que se despoca del chaleco, Alexander Alvarado, el número 5 de la selección ecuatoriana, cuando Plata va a rematar tras el buen centro de Franco.